que señalen a unos jueces en concreto, lo que sí que me gustaría es que no se quitara de las actas del Congreso todo lo que se está diciendo, porque lo mismo que en el 36 y años anteriores, pero ya concretamente en el 36 pudimos leer y saber qué pasó exactamente y qué se decían unos políticos a otros y cómo hubo amenazas de muerte y de todo, aquí tiene que quedar también todo esto, porque es que resulta que ahora se puede retirar, es decir, si se decide que se retira lo borran de las actas, entonces creo que eso hay que replanteárselo, porque muchas de las cosas que se han dicho, por ejemplo yo en la Asamblea de Madrid escuché cosas que eran reprobables y que luego se quitaban y yo no quiero que se quiten en todo caso, si el diputado decide retirar esas palabras, pues que se conste, conste que se ha dicho y que luego las ha retirado porque se ha arrepentido, cosa que no se producía, es decir, cuando decían una burrada no lo retiraban y resulta que el presidente de la Asamblea pues decía, pues que se borren, como que se borren, tiene que quedar lo impresentable, lo sinvergüenza y lo grosero o lo violento que es determinada persona o quien sea. Y luego solo un segundo, el libro de Sánchez, el libro de Sánchez, aparte de utilizar recursos públicos, sacarlo en Moncloa, ya está totalmente pirateado, cualquier español puede disponer de él para no leerlo y desde luego en todas partes por Dios se está dando la vuelta al libro, que se dé la vuelta, donde vea usted un libro de Sánchez, dele la vuelta.